Ey, eso es para ese cabrón. Échale esto, no lo va a matar. Nada más se le va a perforar el estómago. Va a pagar la que me hizo ese cabrón. No, no lo va a matar. No, no, no. Me envenenaron, hijos de la ch... Me envenenaron. Estudio, ayúdame. Me envenenaron. Llévenlo. ¿Y qué tan grave está? ¿Lo vamos a tener que llevar a un hospital o qué? No, 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 no es necesario. Pero la sustancia que ingirió le causó laceraciones en todo el tracto digestivo. Ahora va a comer menos. Atiéndalo bien, doctor. Hágale todos los análisis que sean necesarios. Lo quiero restablecido ya, ¿entiende? ¿Qué pasa, don Néstor? Sácame de aquí. Ya, hay casillas, casillas. Tranquilo, por favor. Le acaban de hacer un lavado de estómago. Y en el análisis de sangre que le hicieron sale que hay presencia de enzimas. En investigaciones que hicimos, salió que a este señor le dio un infarto hace tiempo y casi se muere cuando se quiso hacer cirugía plástica y cambiarse ese rostro. Así que ya sabe, casillas. Si no se quiere morir aquí mismo de un infarto, tranquilícese. Tranquilícese. ¿Viene el análisis ese que me hicieron no sale en la madriza que me pusieron tus chalanes?